Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer es la lectura general para el mes de mayo es la general de la semana del 20 al 26 de mayo y vamos a estar revisando todos los signos empezando por aries, terminando por piscis vamos a hacer todo el orden, te recomiendo escuchar el vídeo, la parte de tu signo ascendente y también lo que venga por tu signo lunar, lógicamente el solar vamos a empezar entonces con aries como van a venir las cosas para vosotros aries en esta semana y vamos a ver casos de temas de trabajo gente que está buscando trabajo, temas de amor gente que está buscando el amor y por qué no también temas de dinero así es que vamos a empezar aries antes que nada acuérdate de buscarme en instagram y seguirme por ahí también y darle like lógicamente a este vídeo si te gusta este tipo de vídeos y suscribirte a mi canal empezamos aries aries a nivel del amor y todas estas cosas es una semana que yo veo bastante tranquila donde digamos puedes estar tal vez pasándolo bien vamos a ver que tú puedes estar como intentando por algún lado recibir visita o escribirte con alguien alguien que realmente te puede parecer una persona como atractiva una persona que tal vez te busca, te escribe lo que yo veo es un poco el intentar algo el ver que intenta hacer esta persona y luego dejarle o dejarla de lado y yo veo más que nada una decisión de si yo estoy bien, para qué me voy a buscar problemas si en mi relación, en mi familia todo marcha como yo quiero o todo marcha bien a nivel de solteros de aries que están buscando un poco ese amor yo veo una semana muy feliz una semana de estar conociéndose escribiéndose con alguien de estar algunos tratando de decidir por alguna persona y es como esta persona vale esta persona no vale esta persona me gusta vamos a ver qué pasa en adelante entonces hay alguna persona que tú dejas de lado pero hay alguna otra que empiezas a querer conocer mucho más en temas de trabajo hay problemas que vienen de cara yo lo veo como de la empresa yo no sé si es un problema de ventas que hay que vender más y eso de alguna forma te atañe como problemas con papeles yo la verdad veo que tú te vas a tomar las cosas con un poquito de filosofía esta semana vas a... si los jefes te dicen hay que ir por la derecha pues vas a ir por la derecha si te dicen por la izquierda pues vas a ir un poco por la izquierda y eso te va a ayudar a salir de los problemas a nivel de de la búsqueda de empleo yo veo entrevistas importantes esta semana que van a decantar próximamente en una contratación en cuanto al dinero pueden surgir problemas esta semana y pueden ser de cara a documentos tal vez son créditos tal vez son temas hipotecarios si que esta semana pueden traer problemas de los cuales se saldrá pero todavía un poquito más adelante venga vámonos con Tauro a ver que dice Tauro para esta esta semana Tauro Tauro conflictos con la pareja peleas discusiones cuidado porque las discusiones pueden ir a mucho más vale y dependiendo de como nos peleemos con esta persona pueden podemos llegar a un punto de ruptura o hablar de una posible ruptura cuidado porque tal vez a tu pareja le están queriendo coquetear por otro lado entonces es como te peleas tú con él o con ella pero por otro lado llega otra persona y eso se puede prestar a problemas mucho más gordos en el futuro la gente sola yo la veo divertirse tratando de encontrar una pareja una relación yo no veo nadie digamos apropiado para una pareja estable veo para divertirse veo para salir veo para coquetear pero yo no veo una pareja estable que venga esta semana por lo menos o por lo menos no se presenta así en el trabajo excelentes noticias hay quienes pueden estar yéndose de la empresa por una oferta nueva de trabajo un trabajo excelente yo veo una salida inminente es como un cambio de empresa por otro muchas felicidades para quienes estén haciendo esos cambios si no tal vez estás cambiando de proyecto y estás ascendiendo en tu empresa o estás adquiriendo nuevas responsabilidades en tu empresa cosa que te hace crecer crecer profesionalmente para quienes están buscando empleo se viene pronto pronto habrá un cambio de estatus pronto se te elegirá para un cargo un puesto tal vez no sea esta semana ni la semana próxima pero hay unos temas que tú has movido que van a ser que desemboquen una contratación a nivel del dinero te veo gastando bastante tal vez gastando en viajes gastando en cosas que te gustan cuidado porque hacia adelante te veo pasándolo tal vez un poquito mal Géminis vamos a ver cómo está la gente de Géminis esta semana del 20 al 26 de mayo a ver Géminis Géminis una semana tranquila tal vez te comes un poquito la cabeza quisieras hacer nuevas cosas en tu relación pero cosas que tal vez no funcionan como tú quisieras o no salen exactamente como tú quisieras no tienes como mucha elección yo veo como que esta semana te vienen muchas ideas y se te plantea que esas ideas requieren mucho esfuerzo para poderlos realizar con tu pareja y te veo como que no ves la forma de poder llevar todo eso a cabo y esto como que te frustra un poco hacia adelante me dicen que vendrán esas ideas esos conceptos que revolucionarán tu relación de pareja para mejor lógicamente para quienes están buscando pareja cuidado porque esta semana puede llegar una persona a tu vida que te puede realmente gustar muchísimo pero te digo cuidado porque tú vas a soñar más allá de las posibilidades con esta persona que no necesariamente sería una buena elección pero sí puedes tener momentos de pasión y cosas así por el estilo a nivel del trabajo Hemis no es una buena semana para ti yo creo como que tú quisieras o cambiar de empresa o cambiar las cosas de tu empresa digamos tú trabajas bien las cosas te van bien pero hay algo dentro de ti que no funciona en el trabajo que estás realizando y pronto vas a querer hacer grandes cambios se te van a ocurrir las ideas para esos cambios o van a venir las soluciones para lograr estos cambios para quienes están buscando empleo yo no veo una semana de contratación más bien yo veo que quienes estaban a punto o que creían que iban a ser contratados hay algo que se tira para atrás pero no te preocupes porque luego otra vez vuelve a salir vale a nivel del dinero esta semana tienes una sensación de que el dinero no te alcanza de que el dinero no te llega de que todo lo que hago de trabajo y tal no me aporta lo necesario para lo que yo quisiera y te vas a sentir estancado yo lo veo más como una sensación que como una realidad o sea como algo que definitivamente estés que te falta el dinero en el bolsillo no yo lo veo más de sufrimiento que de dinero en sí vale cáncer como van a estar los cáncer del 20 al 26 de mayo cáncer cáncer una bonita semana una semana muy bonita de alguna forma con la pareja tú te sientes como que no te queda otra que hacer lo que la pareja quiere o ir a ver a la familia estar con la gente y tal y es como yo me quisiera escapar yo no quisiera ir a nada de eso pero luego te das cuenta que te lo pasas bien que te diviertes y que lo que tú pensabas era totalmente infundado yo veo una bonita semana con la pareja una semana afortunada una semana muy bonita pero por ahí tenéis que compartir con otra gente y no es lo que tú querías pero las cosas salen muy bien y luego vas a decir oye mira que bien que fui que bien que estuve que bien que compartí para la gente que está buscando pareja hay algo que se bloquea con alguna persona que tú esperabas con la que tú esperabas tener algo pero en eso surge el amor por otro lado semana de mucha suerte es muy probable que te quedes ya con esa persona a nivel del trabajo cáncer es una semana muy bonita se te reconoce estás feliz realmente es como que en tu empresa reconoce en tu esfuerzo cosa que antes como que no hacían pero hay algo que tú has hecho una idea buena que tú tienes por la cual esta semana estás muy feliz por la cual digamos tus estrategias de negocio trabajo y todo van funcionando para quienes están a la búsqueda de empleo yo sí veo que puedes tener una contratación esta semana tal vez no de la empresa que tú querías es más ese trabajo no te convenía y yo veo que si vas a quedar en una empresa que no es la que tú querías pero es la que más suerte te puede dar al final a nivel del dinero cuidado con gastos excesivos cuidado con cobros tal vez de bancos y tal inesperados una semana difícil si no tienes las finanzas controladas Leo ¿cómo va a estar la gente del Leo del 20 al 26 de mayo? Leo bonita semana para la pareja bonita semana de unión pasión bonita semana para decidir en adelante bonita semana para quienes deciden casarse semana semana de fiesta de compartir de ceder ante la pareja pero eso al final te trae muchas bendiciones se acabaron los pleitos las 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 digamos los los sentimientos encontrados con la pareja esta semana todo eso queda atrás hay algo que va a venir algo que se ha de celebrar que va a hacer que todo eso cambie también las conversaciones tal vez mucho conversar por whatsapp entre la pareja es más fácil que enfrentarse ¿no? a nivel del trabajo también una semana muy afortunada contratos que tú creías que no salían salen este este mes esta semana y hasta ventas contratos firmas darse la mano con gente que no lo pensabas es una semana sumamente bonita sumamente afortunada para ti de solución de problemas de hasta sentirte que tienes dinero para quienes estaban buscando empleo hay una contratación en ciernes para esta semana mucha suerte si buscas trabajo leo esta es una excelente semana para tenerlo o para hacer todo lo necesario para que venga luego porque esta semana es excelentísima a nivel del dinero lo que en un inicio de la semana es una sensación de pérdida luego se convierte en una sensación de gran bienestar y te sientes muy bien hasta de cara al futuro Virgo vámonos con Virgo Virgo como va a ser la semana de los Virgo del 20 al 26 de mayo Virgo Virgo a ver una semana en lo que es la pareja una semana tal vez de decir para algunos sería nuestro tiempo acabó ya no es lo mismo que era nuestra relación pero lo bonito es que se habla que se que se que se explica tal vez el amor ya no es lo mismo tal vez ya 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 nuestro tiempo tal vez ha acabado y tenemos nuevas posibilidades de hacer algo más con nuestra vida entonces hay gente que está revisando un final de ciclo cosa que se les hace difícil porque hay un cariño hay un amor tal vez de mucho tiempo y esto pues desemboca en un final hay otras parejas que lo que les está pasando es hablar de la carga que tienen tal vez familiares responsabilidades niños y que ya no pueden más y que necesitan un poco esa ayuda para seguir adelante ese equilibrio de las responsabilidades de la pareja y lo que se va a estar dando justamente una repartición de la pareja vale sobre todo me sale la reina de la casa diciendo estoy muerta estoy agotada ya no puedo más recibiendo de alguna forma esa colaboración para quienes están buscando pareja que difícil esta semana os sentís como que complicado escoger a alguien tal vez tenéis gente nueva que estáis conociendo y no hay nadie interesante tal vez tenéis gente del pasado que os ronda la cabeza o que se presentan directamente pero no queréis nada con ellos y es todo como muy difícil encontrar a la persona adecuada es vuestra sensación vale en temas de trabajo en temas de trabajo hay alguna especie de problema tal vez con un cliente antiguo tal vez con una persona de la empresa que se llega a solucionar y da una es como una tranquilidad es como adiós angustias empiezo a estar más contento más tranquilo y sentís que el trabajo se puede avanzar muy a pesar de esta situación encontráis el equilibrio para las personas que están a la búsqueda de empleo el contrato llega esta semana adiós nervios adiós estar en la casa que venga y que prospere vuestra vida profesional en temas de dinero una semana complicada tal vez llega algún tipo de gasto gastos por niños gastos de salud y esto os hace pasar una semana un poquito complicada como que si todo el dinero que tenía ahorrado me lo gasto en estos temas venga vamos a mezclar cartas y empiezo con libra a ver libra como va a estar la gente de libra del 20 al 26 de mayo libra libra a ver libra cambios que se dan en temas de la pareja yo diría que hay parejas que han pasado por un momento difícil por una etapa complicada y eso os hace avanzar de entre los problemas os hace pensar tal vez a algunos habláis de boda algunos habláis de mejorar la relación algunos sobreponéis vuestros problemas vuestras penas vuestros dolores sobre todo para quienes pasen problemas de salud que lo veo mucho muy marcado problemas de salud que hace tal vez que la pareja se una sobre todo una mujer con mucho cariño es la que mueve en relación a los niños vale para la gente que está a la búsqueda de pareja libra puede haber comunicaciones de una persona que conoces de hace mucho tiempo una persona del pasado una persona que puede estar muy pendiente de ti tal vez de una relación que terminó hace mucho mucho tiempo si tú tienes problemas de salud o algo por el estilo porque es que está muy marcado aquí los temas de salud puede ser que esta persona regrese a tu vida justamente porque se entera que has estado mal o algo similar o deprimido o algo por el estilo y de ahí ya como que continuáis algún tipo de relación para quienes están a la búsqueda digamos en un trabajo se termina una relación laboral se termina un trabajo se termina tal vez un proyecto pero tú no te preocupes porque lo que se viene es un proyecto bastante bonito tal vez promovido por gente que tú ya conoces ese final viene dicen las cartas porque el universo cree pertinente hacerte avanzar ya a otro nivel y en el que estabas estaba muy bien pero ya era como que estabas bastante estancado o estancada para quienes buscan empleo hay un empleo que puede estar viniendo todavía un poquito más adelante pero esta semana es importantísima mover tus relaciones con gente conocida tuya a nivel del del dinero bueno esto era el búsqueda de trabajo a nivel del dinero libra hay un dinero que tal vez está un poco atascado que puede empezar a liberarse a partir de esta semana vale tal vez tenías una deuda pendiente un dinero que tenías que cobrar y no cobrabas vale escorpio 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 como va a estar la gente de escorpio del 20 al 26 de mayo escorpio a nivel a nivel de la pareja entonces en el amor en temas de amor se ve una pareja haciendo de todo para que la relación avance dándolo todo realmente está moviendo todo lo que está de su lado yo veo la pareja que se siente muy como confiado o confiada se come mucho la cabeza y es es como que uno de los dos hace de todo y la otra persona está como muy confiada en que se lo merece o algo similar y es como que no ve que la relación y va a empezar a verlo a partir de esta semana que la relación depende de los dos y del trabajo mutuo y que si no se mueve la relación puede colapsar pero parece ser que va a moverse en el buen sentido porque si no también se va a encontrar con que la relación colapsa entonces hay alguien que está haciendo maravillas y magias para que esto siga avanzando porque me habla de una pareja que se quiere mucho pero que las cosas de lo cotidiano parece ser que pueden hacer que la relación colapse para quienes están buscando el amor yo veo que te decides por alguien empiezas a pensar mucho en esa persona la verdad es que te encanta y empiezas a ser de todo para estar con esa persona pero luego no tienes con esta persona no tienes mucho futuro es como que mueves cielo y tierra pero que esta persona no ve una reacción hacia ti esto te puede durar no solamente esta semana sino varios días y por último te vas a dar cuenta que con esta persona no sale nada a nivel del trabajo te veo trabajando muchísimo esta semana moviéndote mucho los jefes o la empresa te dice que por favor estés ahí al pie del cañón y tú lo vas a estar haciendo dándolo todo la verdad es que vas a lograr hacer cambios muy grandes en tu trabajo aunque parece que primero no pasa nada a nivel de de la búsqueda de trabajo hacia finales de semana es que puedo ver una contratación esta semana yo veo mucho movimiento tal vez te has ido a entrevistar hay un trabajo que te gustaría tener y tal vez no es tuyo tal vez vas a estar siendo contratado por otra otra empresa otro lugar donde te veo trabajar mucho pero no es el que tú que hubieses querido vale no vayas a perder esa oportunidad igualmente en temas de dinero veo mucho dinero para ti gran estabilidad aunque te veo comiéndote la cabeza mucho te veo pasándolo bien con miras de tener todavía más dinero vale venga vámonos con sagitario 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 en la semana del 20 al 26 de mayo sagitario sagitario hay como una especie de decepción amorosa algo que descubres algo algo que no sabes llevar bien con la pareja te puede traer algún tipo de pelea discusión con la pareja más que nada porque hay alguien muy duro que trata de de mantenerse con la razón o que las cosas tengan que ser como él o ella quiere y eso al final lo único que va a lograr es crear discusiones y que tú te sientas mal o que crees un malestar con la pareja felizmente luego es como que hay un razonamiento se empiezan a ver las cosas claras y todo mejora hacia el final de la semana hacia el final de la semana realmente se pueden pasar días muy bonitos porque empiezas a mirar todo con más claridad y hablas con la pareja de otra forma ya no tan exacerbada para quienes están buscando el amor puedes estar hablando con alguien o decidiéndote por alguien pero que realmente después te vas a dar cuenta es como que dices no ay es que a mí me gusta Pepe o me gusta María y vas a empezar como a seguir a María Pepe y tal pero te das cuenta que no que ellos no sienten lo mismo o hay una decepción con ellos por lo cual luego te decantas hacia otra persona esa persona parece que es mejor que la que habías escogido en un inicio mucho trabajo peleas de trabajo enfrentamientos con jefes que podrían ser muy dictatoriales que quieren las cosas hechas tal cual si ves es por parte de los jefes por trabajos que tienen que ser hechos tal cual ellos lo dicen como lo dictaminan y tal y llega un momento en que tú ya no discutes más dices haces lo que tienes que hacer y punto y lo llevas mejor quienes están buscando empleo yo esta semana no veo que saques un empleo lo que si hay algún tipo de idea nueva que te puede aportar que en el futuro salga a nivel del dinero esto era del trabajo perdón a nivel del dinero hay algún tipo de problema esta semana yo te veo como cuidando mucho el bolsillo cuidando mucho de no gastar con problemas financieros o como si tuvieses que hacer muchos pagos esta semana hacia adelante tienes un claro hacia adelante es como que decides hacer las cosas de otra forma porque te veo como cogiendo y recogiendo tu dinero y no queriendo gastar para nada vale y esa situación pues la verdad es que es como ser un poquito tacaño y esto tampoco es bueno vale porque veo como conflictos que puedes tener capricornio vamos a ver que dice capricornio en la semana del 20 al 26 de mayo como va a estar capricornio capricornio cuidado con tentaciones tentaciones con otras personas esto te puede costar una separación me dicen las cartas que tienes como una relación bonita una relación que podrías tener mucha suerte con esta relación pero empiezas a soñar con pajaritos empiezas a soñar con otras personas capricornio está siendo tentado por alguien que le ofrece el oro y el moro con el cual te diviertes puedes ir a comer cenar te sientes que puedes formalizar otra relación con una persona especie de persona oculta yo veo que esto al final te puede costar tu relación de pareja porque veo tres cartas de finales que pueden llegar en el futuro la felicidad llega a su final hay una separación así te lo digo llega una separación por un engaño y puedes estar terminando la relación por una persona oculta vale para quienes están buscando el amor yo veo que si te decides por una persona que te gusta mucho que realmente te corteja y está detrás tuyo sales te diviertes cenas bailas compartes con amistades pero ojo yo veo que esta persona o tú lógicamente tienen a alguien más hay una sensación de engaño en todo esto a nivel del trabajo Capricornio bendiciones para ti buenas noticias que llegan sobre todo sobre un tema del cual estabas como saliendo perdido hay un problema que se evapora un problema que desaparece la verdad es que te veo celebrando tal vez firma de contrato firma de contratos de ventas un proyecto que sale adelante la verdad es que te veo muy bien muy contento muy feliz para quienes están buscando empleo se puede estar celebrando un currículum entregado se puede estar celebrando justamente una contratación esta semana Capricornio a nivel del dinero a nivel del dinero yo lo que tengo es como si firmases documentos que a la larga te van a traer muchos problemas podría ser la compra de una casa podría ser una boda algo que estés comprando algún servicio o algún una casa un inmueble algo que estés haciendo y que la verdad puede resultar engañoso que tenga cláusulas engañosas mucho cuidado con eso puede ser una casa o algo así Acuario vámonos con Acuario a ver cómo vais a estar en la semana del 20 al 26 de mayo Acuario a ver Acuario Acuario veo mujeres de Acuario o parejas mujeres en la pareja de Acuario super vamos a decir como un poco combativas ellas como que quisieran tener el dominio y el control de la relación y para esto van a usar algún tipo de estrategia pero no les va a salir bien porque estos hombres las parejas de estos hombres digo los hombres de estas parejas no les van a permitir que hagan lo que quieran con ellos ni que los manipulen al final de todo digamos estos planes así no salen muy buenos pero la relación se ve como que funciona ¿vale? quienes están buscando pareja yo no veo pareja esta semana yo veo proyectos de pareja yo veo proyectos que van a salir en adelante bien para encontrar una pareja pero no veo una relación esta semana tal vez te puedes estar relacionando con alguien que ya tiene pareja y esto es lo que esta semana te puede matar un poco las ilusiones ¿vale? en el futuro si se ve proyectada una pareja en el trabajo es una semana tranquila una semana de tener todo bien visto una semana de crear no sé si proyectos estrategias de venta estrategias de cómo llevar esos proyectos que todavía no se pueden dar llevar a cabo o que todavía no se pueden hacer como uno quisiera hay una parte donde vas a tener que convencer tal vez a los jefes a la empresa porque no quieren hacer las cosas como tú quisieras hacerlas pero al final se va a hacer bastante bien las cosas salen adelante y muchos son con tus ideas para quienes están buscando empleo yo veo que sí puedes tener ese empleo a la empresa la cual te estás presentando yo veo que sí la has encandilado que sí les has gustado tal vez la respuesta no te la dan tan pronto pero yo veo que les has gustado a nivel del dinero hay dinero que llega por contrato se te ve como estable recibiendo pronto ese dinero y en todo caso si tuvieras deudas me sales como hablando con la gente o paralizando algún tipo de pago ¿vale? Pisis Pisis ¿cómo está la gente de Pisis del 20 al 26 de mayo de 2019? ¿cómo están los Pisis Pisis a ver a ver a ver a ver que hay un tema con la pareja de sentirse que no logras lo que tú quieres hay un tema vamos a ver de intimidad la familia es como que si funcionase pero en la pareja necesariamente no y yo veo un tema de intimidad y esto da origen a que esta persona que quiere intimidad con la pareja que no la está teniendo se ponga a ver buscar a otras personas cosa que en el futuro le va a salir bien ese plan y luego va a sentirse que tiene que decidir qué hacer con ello es una posición complicada ¿por qué? porque en casa digamos entre comillas no tengo lo que yo debería de tener y es una situación de intimidad sexo compartir con la pareja es como que eso se ha ido se ha esfumado y se necesita de alguna forma no lo digo yo me lo muestran aquí las cartas para quienes están buscando pareja yo te veo decidiendo entre dos personas una que es como que ya le tienes estable a tu lado y sabes que si recurres a esa persona todo funcionaría pero parece ser que no es la persona que tú quieres y otra persona que estás conociendo pero ojo ojo no necesariamente es la mejor persona para escoger a nivel del trabajo se festeja se festejan temas laborales hay quienes están haciendo un cambio de empresa se van de una empresa y llegan a otra esta semana o están celebrando ese cambio realmente es algo bastante afortunado y llegas con muchas ganas a esa empresa para quienes están buscando trabajo felicidades festejas tú también es una empresa como que muy grande muy potente financieramente hablando así es que la contratación es todo un regalo caído del cielo para ti a nivel del dinero hay frustración por querer hacer unos gastos que no puedes hacer te sientes que que no ganas lo suficiente o que nunca puedes darte tus gustos hacia adelante lo vas a poder hacer no quieres adelantar un proceso porque si no te va a salir de alguna forma un poco mal ahí es una semana como de frustración financiera para Pisces pero que hacia adelante lo vas a poder hacer muy bien ¿vale? angelitos os deseo todo lo mejor como siempre dejarme vuestro like encontrarme en Instagram nos vemos muy pronto adiós gracias Gracias.